Una de las características más visibles de los rinocerontes es su cuerno en la nariz, pero se podría decir que eso no es un cuerno, un cuerno es una estructura ósea, es decir que está formada por hueso y es una prolongación del hueso frontal de algunos animales, entonces en realidad los rinocerontes no tienen cuerno, pero para no crear confusión así les llamaremos, algunos animales como los toros, los bisontes, los ciervos, etcétera, si tienen cuerno o cuernos, porque están formados de hueso en su núcleo y están unidos al cráneo, sin embargo en el caso del rinoceronte no es así, porque su cuerno o cuernos no está hecho de hueso sino de queratina, la misma proteína que tenemos los humanos en las uñas y en el cabello, por ese motivo el cuerno del rinoceronte no está unido al cráneo del animal, un dato bastante curioso, es que si por alguna razón el cuerno se rompe, vuelve a crecer. Curiosidades M